Hola niños, qué alegría verlos. ¿Mi nombre? Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Yo soy la tía Lorena. Esta semana he venido a acompañarlos, ya que todas las tías se encuentran en acompañamiento familiar. He venido yo a mostrarles una nueva actividad. ¿Qué haremos hoy? Esta es la bandera de nuestro país. Es la bandera de Chile. Aquí la tenemos. Nuestra bandera tiene tres colores. Y hoy nosotros la vamos a decorar. La podemos decorar de muchas formas, con muchos materiales, lo que tengamos en casa. Como ustedes bien saben, todos estamos en casa porque no podemos salir, debemos cuidarnos. Entonces yo busqué qué materiales teníamos. Tengo algo muy claro. Necesito colores. Tres colores. ¿Ustedes saben cuáles son? ¡Sí! ¡Muy bien! Blanco, azul y rojo, los tres colores de nuestra bandera. Encontré un forro de plástico y corté cuadraditos y los dejé aquí. Para tener color azul, encontré un mantel de plástico viejo. Luego, saqué un pelacito y recorté el color azul y lo puse acá, junto a unos papelitos que también tenía. Luego, busqué un envase de leche. Y todo el color blanco y todo el color blanco lo recorté y lo puse aquí. Y tengo todo el material necesario. Necesitamos un pigmento, una tijera. Y para hacer mi bandera, la podemos dibujar usando una regla y un lápiz. Le pedimos ayuda a la mamá, al papá, a la abuelita, al hermano grande, el que esté cerca. Ahora, que nos dibuje la bandera y estamos listos para trabajar. ¿Qué les parece? Ahora, con mi barra de pegamento, la tomo y en la parte inferior de mi bandera, voy a pegar todo el color. ¿Cuál será? ¿Cuál será el color que lleva mi bandera en la parte inferior? ¿Quién sabe? ¡Este que tú dijiste! ¡Este! ¡Este color! ¿Quién sabe cómo se llama? ¡Rojo! ¡Muy bien! Entonces voy a pegar. Amigos, me costó un poco, pero lo logré. Pegué en la parte inferior de mi bandera, todo el color rojo que encontré. ¡Oh! Parece que hasta en mi pelo se pegó. Mis pedacitos de mantel, mis pedacitos de plástico y mis pedacitos rojos de papel. Pero me falta algo. ¿Qué color? En la parte superior o de arriba de mi bandera, viene el color blanco. Aquí pegaré los pedacitos de la caja de leche, que eran de color blanco. Yo les conté que había recortado. ¿Los ven? Nos vamos a pegar. Miren, ¿cómo me quedó? Ya pegué el color blanco. Me falta un color. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ustedes saben. Tengo blanco, tengo rojo y me falta... ¡Sí! Me falta el azul. Y ahora lo vamos a pegar. Miren. Y ya terminé de pegar el color azul. Hemos terminado nuestra bandera. La bandera chilena. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos trabajando hoy haciendo nuestra bandera? Les quiero contar que en este mes celebramos el Día de la Bandera. El 9 de julio se celebra el Día de nuestra Bandera Chilena. Los invito a todos ustedes a que creen su bandera con el papel que tengan, usando los tres colores. Puede ser rojo, de un papel, de un género, de un plástico. Pueden usar blanco, de una hoja, de lo que encuentren. Y el color azul. Y creen su bandera. Me mandan su foto y vamos a ver todas las banderas chilenas de nuestra escuela. Que estén muy bien. Los quiero mucho. Quédense en casa y cuídense. Chao, niños. Chao. Chao. ¡Gracias!